Hola, soy Andrea. Namasté. Muchísimas gracias por estar aquí. Tu presencia es todo un regalo. Es una gran alegría recorrer este camino contigo. Considero que es muy importante tener presente el significado del yoga en nuestra práctica porque yoga significa unión, significa unidad y si nos tomamos la vida de esa manera, viéndola desde esa perspectiva que todo está conectado, que todos somos uno, que todos somos vida creo firmemente que el mundo sería un lugar mucho mejor, mucho más compasivo mucho más pacífico, mucho más alegre. Así que nada, te dejo esta nueva clase que se trata de una clase completa una clase en la que vamos a integrar la respiración consciente, pranayama posturas por supuesto, vásanas y terminaremos con una relajación, shavasana coge una mantita, tenla cerca de tu esterilla para shavasana, para la relajación y nada, ponte algo cómodo y estoy deseando verte ahora en la esterilla. Te doy la bienvenida a nuestro recordatorio de unión nos sentamos cómodamente sobre nuestra esterilla cojín de meditación llevando nuestra atención al cuerpo, a la postura adoptando un mudra en nuestras manos podemos juntar índices y pulgares cerrar los ojos, alargar la espalda sentir como nuestros hombros caen atrás y abajo como los brazos se suavizan equilibra bien tus isquiones permite que tus caderas se abran, se relajen y dedica estos primeros instantes a sentirte, a escucharte hacerte consciente de que respiras simplemente a disfrutar de tu propia presencia estando a gusto contigo misma, contigo mismo relaja tu rostro, tu mandíbula relaja tu entrecejo y dibuja una sonrisa en tu cara o una sonrisa interior, pero sonríe y poco a poco comienza a mover tu cabeza de hombro a hombro te invito a cerrar tus ojos y estar muy muy presente en las sensaciones paramos y pasamos a los hombros lo redondeamos arriba, atrás y abajo con amor vive plenamente el movimiento cómo se siente mover tus hombros y soltamos los hombros y vamos a tomar una gran respiración a través de la nariz inhala profundo y exhala vamos a respirar a través de la nariz respiración diafragmática o abdominal podemos colocar las manos sobre el vientre o seguir descansando las manos sobre las rodillas en un mudra mantén tus ojos cerrados al inhalar siente como tu vientre se expande al exhalar siente como tu vientre se contrae sin forzar sin forzar una respiración agradable bondadosa salen y exhala con la mente a través de la nariz y la mente de la nariz y la mente de la nariz y la mente de la nariz Tu cuerpo está relajado, no hay tensión y disfrutas. Tomamos tres respiraciones más, intentamos profundizar un poquito más, hacerlas un poquito más largas. Y ahora vas a llevar tus manos a tus costados, a tus costillas y al inhalar vas a expandir el aire a esta zona, a tus costados. Inhala profundo a través de tu nariz. Dirige el aire a las costillas y exhala hacia aflojas. Lo hacemos cinco veces más relajando el cuerpo, disfrutando. ¡Suscríbete al canal! Última respiración, sonríe aquí. Retomamos la respiración abdominal, podemos colocar las manos sobre el vientre o descansarlas sobre las rodillas. Tomamos cinco, afloja todo el cuerpo. Al inhalar siente cómo se expande tu vientre y al exhalar cómo se contrae. Relaja tu vientre y la boca de tu estómago. No forzamos la respiración. Y vamos terminando, sueltamos toda la tensión, aflojamos todo el cuerpo y llevamos lentamente las manos en namaste al corazón, al pecho. Y vamos a hacer aquí juntos, juntas, nuestra dedicatoria. Dedicamos nuestra práctica, nuestra clase a algo mayor, más grande, más profundo que nuestra propia existencia o incluso intereses, al beneficio de todos los seres y de todas las personas. Esperamos que de alguna manera, con nuestra práctica, estemos ayudando a crear, a construir un mundo mejor. Sentimos este deseo en nuestro corazón. Tomamos una gran respiración con una gran sonrisa. Y abrimos los ojos, apartamos cojín, zapú, taco, lo que estemos usando y nos volvemos a acomodar. Y aquí en la esterilla vamos a practicar, vamos a imaginarnos que nos liberamos de nosotras, de nosotros, de nuestro pasado, de nuestro futuro, de las expectativas, de toda esa resistencia a vivir, a experimentar el momento presente. Y nos vamos a dejar fluir en libertad, en armonía con la vida. Inhalando profundo, brazos al cielo y creces, estírate con alegría, con gusto. Exhala en tu pecho, namaste. Repetimos dos veces más, inhala, si el movimiento te pierdes en el movimiento. Exhala. Y una vez más, inhala profundo y sonríe. Estira tu espalda, tus brazos, tus dedos y exhalas en tu pecho. Te quedas aquí aflojando hombros, tomando una gran respiración. Inhala. Y exhala. Comenzamos colocando la mano izquierda en la esterilla, estirando el brazo izquierdo y nos cogemos de la oreja izquierda con la mano derecha. Deja caer el peso de tu cabeza suavemente hacia el hombro derecho, cierras tus ojitos y te vas a quedar aquí tres respiraciones, isquiones equilibrados, espalda que se alarga, que crece hacia el cielo. Cambiamos de lado, estiramos el brazo derecho, colocamos la mano derecha en la esterilla y nos cogemos de la oreja derecha con la mano izquierda. Deja caer tu cabeza con amor, con suavidad hacia el hombro izquierdo. Cierra tus ojitos y respira. No hay prisa por respirar. Volvemos al centro y vamos a llevar ambas manos por detrás del cuello, en la nuca. Suavemente empuja tu barbilla hacia el pecho. Comienza a mover tu cabeza de hombro a hombro. Nos damos un pequeño masaje. Inhalando y exhalando toda la práctica conscientemente. Eso es, apretamos solo un poquito más el mentón hacia el pecho. Y sin dejar las manos, sin soltarlas. Inhalando, expandes tu pecho hacia delante. Lo proyectas hacia delante, flexionando tus codos. Inhala aquí. Exhala y redondea. Devuelve tu barbilla al pecho. Y seguimos. Inhala, proyecta tu pecho hacia delante. Te abres a la vida con confianza. Exhala y redondea. Dos veces más te toca sonreír. Y última. Eso es. Vamos soltando la postura. Llevamos las manos a las rodillas. Soltamos los hombros. Relajamos el cuello. Y vamos a hacer círculos conscientemente hacia un lado. Inhalando y exhalando. Y si estás a gusto, si te sientes cómodo, cómoda, cierra tus ojos. Para que dediques más atención al movimiento y a tu respiración. Cambiamos de dirección. Disfrutamos de cómo se siente en el cuerpo este movimiento. Esa vez vamos parando poquito a poco. Regresamos al centro. Alargamos la espalda. Gran respiración. Inhala profundo. Y exhala. Nos vamos a colocar en Dandasana, postura del bastón. Vamos a estirar las piernas paralelas en la esterilla. Muy bien. Sacamos un poquito glúteos hacia los lados. Alargamos la espalda. Y colocamos las manos a los lados del cuerpo sobre la esterilla. Empuja suavemente alargando tu cuerpo. Inhala profundo. Suaviza tus hombros. Exhala. Relaja el cuerpo pero tus piernas están activas. Eleva talones si quieres un poquito más de fuerza. Inhala. Exhala. Inhala profundo. Disfruta. Exhala. Cambiamos de dirección. Manitas miran hacia el lado contrario para despertar esas muñecas. Alarga la espalda. Proyecta un poquito el pecho hacia adelante. Eleva talones. Inhala. Exhala. Exhala. Dos respiraciones más. No juzgues tu cuerpo. No juzgues la postura. Tengah. Enhala. senator. Quintana. 하나. Un hospitalездor. Ponden que soltamos, sacudemos la piernas, relajamos. Un corte. Doge. Este enlace. bien. Uri viene a mirar qué estoy haciendo. Eso es. Y desde aquí nos vamos a ir a cuadrupedia a gatas. Ajustamos las manos, ajustamos las rodillas y activamos ese vientre. Entramos conscientemente. Como en cada postura hay un proceso de transición hasta que llegamos, hasta que nos sentimos, hasta que estamos bien presentes. Tómate tu tiempo. Y desde aquí estira tu pierna derecha hacia atrás, activando un poquito el vientre. Si tu rodilla izquierda está incómoda, colocas un cojín, algo blandito, una manta doblada. Inhala aquí, separando hombros de tus orejas. Y al exhalar llevas tu pie derecho hacia la izquierda en torsión y te giras como si quisieras mirar por encima del hombro izquierdo. Inhala aquí. Exhala. Inhala profundo y sonríe. Quiero que sonrías. Exhala. Gírate solo un poquito más si te lo permite tu cuerpo hoy. Inhala. Al exhalar estira tu pierna hacia atrás. Inhala profundo y mira hacia adelante. Y al exhalar extiende tu pierna derecha hacia la derecha. Y poco a poco, atención, te vas a sentar sobre tu talón izquierdo. Deja tu pierna derecha estirada. Y si te lo permite tu cuerpo, si estás cómoda, cómodo. Descansa tu frente sobre la esterilla si no llegas. Puedes descansarla sobre un taco, sobre un cojín. Cierra tus ojos aquí. Siéntete como en casa. Relaja todo el cuerpo. Siente como te aflojas, como te rindes. Nunca hay dolor. Si aparece algún tipo de dolor o de señal parecida al dolor, ajustamos, adaptamos, cambiamos. Eso es. Poquito a poco nos vamos incorporando y estiramos la pierna derecha hacia atrás. Inhala profundo. Aquí estírate con gusto. Y al exhalar poco a poco lleva tu pie derecho entre tus manos. Muy bien. Desde aquí vas a elevar tu cuerpo y nos vamos a una torsión. Ajusta bien la postura. De nuevo, si tu rodilla izquierda está incómoda, algo blandito debajo. Coloca tu mano izquierda sobre la rodilla derecha. Te rodeas con tu brazo derecho y te giras para mirar por encima tu hombro derecho. Inhala aquí. Exhala. Inhala profundo y sonríe. Exhala. Afloja el cuerpo. Inhala. Al exhalar te giras solo un poquito más, solo un poquito más y regresas al centro. Poco a poco manos de vuelta a la esterilla. Entramos en corredor. Podemos elevar la pierna izquierda si queremos un poquito más de fuerza en nuestra práctica. O si estamos a gusto, rodilla izquierda en la esterilla. Inhala. Mira hacia adelante. Al exhalar estira tu pierna derecha solo un poquito suave. Ahora mira hacia adelante. Devuelve rodilla izquierda a la esterilla. Y nos vamos a Kapyasana o Anjaneyasana. Luna creciente. Inhala. Elévate. Abre tu pecho. Relaja hombros. Y al exhalar manos de vuelta a la esterilla. Y estiramos la pierna derecha con suavidad. Lo hacemos dinámico. Apoya rodilla izquierda. Sube a Kapyasana. Inhalando y elevándote. Y al exhalar estira tu pierna derecha hacia atrás. Muy muy suave. Última vez. Inhala en Kapyasana o Anjaneyasana. Exhala. Estira tu pierna derecha con mucho amor. Nunca forzamos. Mira hacia adelante. Corredor. Inhalando a través de tu nariz. Y al exhalar nos vamos a plancha. Palakasana. Pie derecho atrás. Y bajamos rodillas. Plegamos codos. Pecho barbilla. Te deslizas en tu cobra con amor. Primera cobra más suave, más pequeñita. No profundizamos. Y exhalamos en perro abajo. Adho Mukha. Tomamos aquí una gran respiración. Siempre como en casa. Siempre a gusto. Siempre divirtiéndonos. Eso es. Devolvemos las rodillas a la esterilla. Me voy a quitar la sudadera. Que hace aquí un poquito ya de calor. Ajustamos manos. Ajustamos rodillas. Activamos un poquito el vientre. Separamos hombros de las orejas. Muy bien. Y desde aquí vamos con el otro lado. Vamos a estirar la pierna izquierda esta vez. Esta vez, perdón. Hacia atrás. Inhala profundo a través de tu nariz. Y al exhalar, pie izquierdo hacia la derecha. Colócalo a la derecha de tu esterilla. Y te giras para mirar por encima del hombro derecho. Nos quedamos en esta torsión tan agradable. Puedes incluso estirarte, mover tu cuerpo. Explorar las sensaciones. Una respiración más. Inhala. Exhala. Gírate solo un poquito más. Solo un poquito más. Y vuelves al centro. Inhala profundo. Estira tu pierna izquierda hacia atrás. Y al exhalar, abres tu pierna hacia la izquierda. Y te vas a sentar sobre el talón derecho. Siempre cómoda. Siempre cómodo. Siempre a gusto. Estirar a tus ojitos. Y dirigimos esa mirada hacia el interior, hacia adentro. Nos acostumbramos a vivir hacia afuera. Y dedicamos muy poco tiempo, muy poca energía a explorar nuestro mundo interior. Una respiración más. Una respiración más. Relaja todo el cuerpo, serena la mente. Y poco a poco te vas incorporando y vas a estirar tu pierna izquierda directamente hacia atrás. Inhala profundo a través de tu nariz, activando tu vientre, separando hombros de tus orejas. Y al exhalar pie izquierdo entre tus manos, ajústalo y te elevas. Elevas tu cuerpo de nuevo. Si tu rodilla derecha está incómoda, algo blandito debajo. Vamos a una torsión. Esta vez mano derecha sobre tu rodilla izquierda. Y te giras intentando mirar por encima de tu hombro izquierdo. Suaviza tu cuerpo. Sonríe y inhala. Exhala. Inhala profundo. Exhala. Inhala. Exhala. Intenta girarte solo un poquito más. Y vuelves al centro. Coloca tus manos a los lados del pie izquierdo y entras en corredor. De nuevo con la rodilla sobre la esterilla o la pierna estirada. Inhala profundo. Exhala. Relaja un poquito. Cadenas. Y vamos a ello. Inhala. Al exhalar estira tu pierna izquierda hacia atrás. No hace falta que la estires por completo, por supuesto. Inhala. Nos vamos a Kapiyasana o Anjaneyasana. Descansamos. Rodilla derecha. Tomamos impulso. Brazos al cielo. Inhala y sonríe. Exhala. Estiramos suavemente la pierna izquierda hacia atrás. Acerca tu cara. Dos veces más. Descansamos rodilla derecha. Crecemos, subimos, inhalando. Exhalamos y estiramos. Muy bien. Descansa tu rodilla derecha. Eleva sus brazos buscando el cielo como si quisieras tocarlo. Y al exhalar estira esa pierna izquierda hacia atrás. Afloja cabeza y cuello. Miramos hacia adelante. Inhalamos en corredor. Apoyamos las manos bien con los deditos separados. Nos vamos a plancha. Y bajamos rodillas. Plegamos codos, pecho, barbilla. Te deslizas en tu cobra o perro arriba si lo prefieres. Y ya tienes práctica inhalando. Y exhalas en adho mukha. Perro abajo, uve invertida. Toma aquí una gran respiración. Suelta todo el cuerpo. Y vamos a cruzar las piernas. Nos vamos a sentar sobre la esterilla. Muy bien. Desde aquí estiramos la pierna derecha. Y el pie izquierdo se coloca en la parte interna del muslo derecho. Tus caderas miran hacia la pierna derecha. Deditos flexionados. Alárgase cuerpo. De nuevo queremos buscar el cielo y nada. Y al exhalar te dejas caer hacia tu pierna derecha. Doblando tu rodilla derecha. Lo que necesites. Lo que quieras. Nos tratamos con amor siempre. Soltamos las expectativas. No imponemos nuestros gustos a la práctica. Nos rendimos a lo que es. A simplemente vivir. A simplemente respirar. Nos dejamos caer solo un poquito más. Suelta tu cuerpo. Y vas deshaciendo lentamente. Y desde aquí vas a doblar tu pierna izquierda. Apoya tu pie izquierdo cerquita de la rodilla derecha. Y nos vamos a abrazar de la pierna izquierda con el brazo derecho. Desde aquí eleva tu brazo izquierdo y crece. Inhala profundo. Y al exhalar mano izquierda detrás de ti en torsión. Cierra tus ojitos. Sonríe. Afloja tu cuerpo. Alarga tu espalda. Estira solo un poquito más. Con mucho respeto. Y regresas al centro. Y vas a descansar tu frente sobre tu rodilla. Y izquierda afloja tu cuello. Respira. Nos vamos a navazo en el barco. Practicando fuerza y equilibrio. Para ello, isquiones bien apoyadas. Sacamos un poquito los glúteos. Aflojamos hombros. Y estiramos las piernas paralelas a la esterilla, al suelo. Podemos estirar los brazos hacia adelante o cogernos de los codos. Como estemos, vas a gusto. Con mucho amor. Inhala profundo. Exhala. Inhala y sonríe. Exhala. Inhala. Al exhalar extiende tu pierna izquierda a la esterilla. Y te coges del pie derecho y lo apoyas en la parte interna del muslo izquierdo. izquierdo, alarga su espalda, alarga sus brazos, crecemos juntos, juntas, inhalando, y al exhalar nos plegamos hacia el pie izquierdo, suelta todo el cuerpo, déjate caer confiando en la gravedad en este momento, no tenemos prisa porque ya hemos llegado, tener prisa significa huir del momento presente, nada que cambiar, nada que añadir ni que quitar a este momento, nos rendimos, nos abrimos a su perfección, a mi ahora mismo me duele bastante la cabeza, tengo unas migrañas un poquito fuertes y cuando respiro y me entrego se transforman, son menos molestas, menos dolorosas, incluso podría decir que un poquito placenteras, vamos deshaciendo, vamos alargando la espalda y doblamos esta vez la pierna derecha, colocamos el pie derecho cerquita de la rodilla izquierda, abrazamos la pierna derecha con el brazo izquierdo, brazo derecho crece, se eleva inhalando, alarga un poquito tu espalda y al exhalar brazo derecho, mano derecha detrás de ti apoyada sobre la esterilla, cierra tus ojos e intenta mirar por encima tu hombro derecho, gírate solo un poquito más, con amor, inhala y al exhalar descansa tu frente sobre tu rodilla derecha, quiero que cierres tus ojos, que te sumerjas en ti, en cada postura. soltamos y vamos a dejar caer las piernas hacia un lado, nos vamos a reencontrar el perro abajo, adho mukha, ajusta tus manos, apoya los deditos de tus pies y lleva tus caderas al cielo, quédate tres respiraciones, tú elige si quieres estirar tus piernas, subir y bajar talones o estar en quietud. damos pequeños pasos hasta llegar a la parte delantera de la esterilla, colocamos los pies a la anchura de las caderas aproximadamente, doblamos un poquito las rodillas, entrelazamos los deditos y aflojamos la cabeza hacia la tierra. estira hacia atrás y hacia arriba con tus brazos, relaja hombros, nunca sentimos ningún tipo de dolor. respira aquí suelta más tu cuerpo con cada respiración suelta tus brazos, afloja el estiramiento y aquí sacude, sacude el cuerpo, sacude tus hombros, tus brazos, tu cabeza, aflojate bien, quiero que sientas como se afloja todo tu cuerpo, que es posible vivir sin tensión, es posible vivir de manera relajada, a gusto, con una sensación de bienestar, balanceate de lado a lado como un péndulo, sin soltar tu respiración. eso es juntamos los pies, vamos a entrar en una postura de fuerza, la silla utkatasana, lleva un poquito el ombligo hacia adentro, extiende tus brazos hacia el cielo y empuja la estirilla con tus pies, ahí estamos, afloja esos hombros, inhala profundo, exhala, inhala profundo y sonríe, exhala, una más, inhala, y al exhalar manos de vuelta a la estirilla, afloja tu cabeza, toma una gran respiración aquí, inhala, exhala, afloja un poco más, y llevamos ambos pies atrás en plancha, podemos saltar o dos grandes pasitos, eso es, desde aquí inhala, y exhala, rodillas, plegas, codos, pecho, barbilla, te deslizas en cubra o perro arriba, inhalando y exhalas en adho mukha, perro abajo, gran respiración aquí, inhala, afloja todo el cuerpo, y exhala, devolvemos las rodillas a la estirilla y descansamos en balasana del embrión, apoyando la frente, los brazos nos rodean, cerramos los ojos, y nos abandonamos a nuestro ser, nos dejamos mecer por nuestra respiración, Encontramos la belleza de este momento, la belleza de la vida, la belleza de respirar, Estamos elevando el cuerpo, nos sentamos sobre talones, en la postura del diamante, vallarasana, hombros atrás y abajo, afloja tu cabeza, inhala profundo, y exhala, nos vamos a tumbar boca arriba sobre la estirilla, así que estira tus piernas hacia adelante poquito a poco, y vas a estirar tus brazos, inhala profundo, y al exhalar te tumbas boca arriba lentamente, controlando la bajada, y dejas que tus piernas caigan, que tus brazos caigan, que tu espalda descanse, y nos vamos a la postura del bebé feliz, Ananda Balasana, nos podemos coger de las plantas de los pies, de los empeines, de los tobillos, Empuja suavemente tus rodillas hacia la estirilla, afloja tus hombros, tu espalda y tus caderas, Tú escoges si quieres adoptar la postura en quietud, sin moverte, sin balancearte o no, Respira a través de tu nariz. Amén. 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 . Vamos terminando, apoyamos las plantas de los pies juntas, es decir juntamos plantas de los pies, Dejamos caer las rodillas hacia los lados y descansamos las manos o bien sobre el vientre o bien sobre los muslos, hombros atrás y abajo, suaviza tus caderas, todo el cuerpo relajado. Cierra tus ojos y concéntrate en respirar. ¡Gracias! Juntamos las rodillas y vamos a darnos ese gran abrazo que nos merecemos, que tanto buscamos. Nos abrazamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Machúchate con amor, con sinceridad y suelta el abrazo, entrelaza tus deditos y estira todo el cuerpo, todo el cuerpo. Estírate bien. Deditos de tus pies, pies y piernas, estira dedos de tus manos, manos y brazos. Estira acostados, espalda, respira, deja caer tus rodillas de lado a lado. Un poquito más. Y vamos a terminar el estiramiento juntando las piernas paralelas y activando bien fuerte los glúteos. Inhala, aquí sonríe. Contrae tus glúteos bien fuerte y retén tu respiración en cinco. Contrae un poquito más fuerte, un poquito más fuerte y exhala y suelta. Inhala, sacude tus piernas. Inhala, relaja tu cuello, muévelo de hombro a hombro. Toma una gran respiración a través de la nariz. Entramos en Savasana y en nuestra relajación podemos taparnos con una mantita o ponernos algo más de ropa Cerramos los ojos Pies y piernas caen hacia los lados Brazos a los lados del cuerpo con las manos abiertas Tu espalda reposa sobre la esterilla Tus caderas expanden Observa tu postura Adapta cámbiala lo que necesites para poder relajarte profundamente en ella Poco a poco vamos conectando con esa sabiduría interior Con esa vida que anima a nuestro cuerpo Siente ese cosquillo agradable, esa vitalidad Más dejando que tu cuerpo descanse, que se recupere de las tensiones, de los miedos Tu cuerpo sana Tu mente sana en la relajación Y vas sintiendo como tu cuerpo cae más y más hacia la tierra Y como la tierra sostiene el peso de tu cuerpo Más dejando que tu cuerpo descanse y más hacia la tierra Ya no, t?' Esta es una crisis En la crisis Quien 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 Te inunda una profunda sensación de paz. Llega cada célula de tu cuerpo. Tu cuerpo está en paz. Tu mente está en paz. Estás en paz. Relaja. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Poquito a poco vamos a ir moviendo los pies, las manos. Agregamos la cabeza con amor de hombro a hombro. Y vamos a entrelazar los deditos y nos vamos a estirar una última vez. Estira todo tu cuerpo tomando quizás una gran respiración o bostezando. Estirate bien. Y cuando estés listo o lista te vas a dar la vuelta, te giras hacia un lado. Y te vas incorporando con suavidad. Tómate el tiempo que quieras. También te puedes quedar más tiempo en la relajación si así lo deseas. Y te acomodas sobre la estirilla con los ojos cerrados. Y disfrutamos de estos instantes de paz y silencio interior. Llevamos las manos al corazón. Ojos cerrados. Y nos vamos a imaginar, vamos a sentir que compartimos nuestra paz y felicidad con todos los seres y con todas las personas. Y les deseamos lo mejor. Inhalando profundo, brazos al cielo y crece. Exhalando Namaste. Muchísimas gracias. Espero que hayas disfrutado de la práctica. Gracias de corazón por estar. Te deseo lo mejor, que seas muy feliz, que te cuides, que cuides a los demás. Gracias. Gracias.